Manila, porque esa seguramente que es la casa de Karnab. ¿Y si nos escondemos ahí, papá? ¡Corre! ¡Vamos, cariño! ¡No, Manila! ¿Dónde están, Manila? Oye, no sé por dónde tiene que venir. ¡No, Mariela! ¡No, Mariela! Oye, Mariela. ¿Hoy cómo has traído al cole? Bien. ¿Bien? Bueno, pues no te preocupes porque hoy... ¿Te traes muchos deberes? No, no. Lo he acabado en clase. ¿Ah, sí? ¡Pérde! ¡No, yo me salió! ¡Pérde, Mariela! ¡Venga, salta! ¡Una, dos y tres! ¡Yahoo! ¡Jajaja! No, no. No, no. Sí, hombre. ¿Y arriba? ¿Arriba habrá algo? No, arriba no hay nada tampoco. Bueno, Mariela, yo la verdad que ya hemos descansado bastante, ¿no? ¿Crees? Vale. ¿Para dónde tiramos ahora, papá? Pues no lo sé. ¿Tú quieres inspeccionar la casa esta como es o no? Tiraremos recto mejor, papá. ¿Recto por dónde? ¿Por allí? ¿Por aquel camino de allí, Mariela? Vale, papá, pero yo quiero subir a la planta de arriba. ¿A la planta de arriba, Mariela? Sí. Ay, Dios mío, de mi alma. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo, vamos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es un gato, Mariela, enorme. Corre, corre. Oh, Mariela, que viene para allá, Mariela. Oye, no sé por dónde tiene que venir, pero la verdad es ese gato. Oh, Mariela, ¿ahí que hay? Mira, mira, mira. Oh, Mariela, vente, vente. Oh, mira, están aquí los patos, Mariela. Oh, mira, 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 mira. Oh, bueno, Mariela. Oh, Mariela, ya están aquí los patos, Mariela. ¿Pero tú qué piensas que es ese gato, Mariela? Es que no, papá. Pero bueno, vamos a preguntarle a los patos. Oh, ¿qué va? Oh, ha aterrizado. Se han ido, se han ido. No, Mariela, no nos podemos entretener con los patos, porque ese gato, Mariela, venía de esta nuestra. Quiere decirnos algo, Mariela. No sé, es muy raro, ¿no? Por ahí hay un pasadizo. A ver si se va a meter por ahí, Mariela. Aunque aquí parece que estamos escondidos, ¿eh? Sí, yo creo, yo creo que aquí no nos ve. ¿Nos escondemos detrás de ese árbol? No sé, Mariela. La verdad, tenemos que buscar un sitio donde escondernos. A ver, vamos a salir del camino, a ver si ya no está Mariela. Papá, pero si está, nos va a atrapar y no sabemos dónde escondernos. Pero, Mariela, yo creo que ese gato es muy raro. Y encima es morado. Es morado, es verdad. Nunca lo he visto y nunca he visto un gato morado. Pues yo tampoco. ¿Has escuchado ese ruido? Sí. Creo que se está acercando, Mariela. Vamos a buscar otro sitio. Vamos, vamos. Vente, vente. Vamos, para aquí, ven. Mira, mira, mira. Sí, mira, Mariela. Aquí hay huellas. Estas son huellas del cadenet. Mariela, sí que tiene que estar por aquí muy cerca, ¿eh? Pero fijaros, por aquí dentro seguro que se mete. ¡Guau! ¡Guau, chicos! Vente, aquí, aquí, aquí. Vente por aquí. ¡Que haya daño! ¡No, vente! No pasa nada. ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos a salir por la zona hecha. ¡Vente, corre! Chicos, tenemos que ser fuertes. Que no nos atrepe. ¡Hemos vuelto al mismo sitio, Mariela! ¡Estamos en el mismo lugar! ¿Por dónde te has metido, papá? ¡Tenemos una idea! Ven, sígueme. Voy, voy. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mariela, Mariela. ¡Mariela! ¡Aquí no nos va a ir! ¡Qué jodida! ¡Uy, mira! Están los patos aquí de nuevo. ¡Vale, Mariela, pero! ¡Oh! ¡Oh, Mariela! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, Mariela! ¿Y si nos escondemos ahí, papá? Pero, Mariela, ¿y si esa que tienes ahí atrás es su casa? ¿Y estamos aquí tan tranquilos? ¡Claro! Por eso nos ha aparecido aquí. Mariela, porque esa seguramente que es la casa de Carnap. Miramos a ver si nos están malos. Y es bueno, no corremos más. Vamos a ir, a ver si no corremos más, no corremos más. A ver, Mariela, vamos a investigar por aquí. A ver si... Oye, mirad que esta casa parece que está ahí. ¡Oh! ¿Qué se ve ahí, Mariela? El suelo está con grieta. Está con grieta todo el suelo, ¿eh? Oye, 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 Mariela. Aquí pone, por el miedo, pasar, Mariela. ¡Uf! Ahí no se puede pasar, Mariela. Claro. Pues ahí adentro va a vivir él, seguro, ¿eh? Mirad. Mirad. ¡Gracias! Mira, mira, mira. Ahí hay una pisada. Esa pisada tiene que ser de él. Ahí hay una pisada, ¿eh? Mariela, ahí hay una pisada cerca, ¿eh? Creo que de aquí nos tenemos que alejar, Mariela. Creo que va a estar muy cerca de aquí, ¿eh? ¡Uf! Mariela. Cuidado, es una araña enorme, ¿eh? Es una parte de allá. Es enorme, ¿eh? Mira, mira, Mariela. Mira, mira. ¡Eso es grande! No, 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 por ahí. Puede estar metido carnaz. Carnaz por estar dentro, ¿eh? Mira, Mariela. Huele mucho a fecha. No, no te metas, no te metas. Vamos a ir por aquí a la ruta. A lo mejor aquí, mientras. Cuidado, es una araña enorme, ¿eh? Sí, sí. Es de su piscina, es de su piscina. ¿Es de su piscina? Sí. Bueno, Mariela, vámonos. Vamos a seguir continuando. Vamos, Mariela. Vamos a seguir, vamos, 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 vamos a seguir, corre. Ven, ven, papá. Corre, corre. Voy, voy, Mariela, voy. Bueno, Mariela, creo que tiene que estar por aquí un poco cerca, ¿eh? Por algún lado está, ¿eh? Bueno, Mariela, parece que lo hemos despistado ya, ¿eh? La verdad, uf. Menos mal que nos ha dado un descanso, ¿eh? Sí. Bueno, Mariela, yo no sé qué tipo de gato puede ser ese y por dónde se habrá metido, Mariela, pero era morado, era morado, ¿no? ¿Algo? ¿Eh? Yo nunca he visto un gato morado. Bueno, en la serie de Poppy Play, ¿vale? Sí. Sí, es este escapnat, que es morado, pero es que era así, como un muy viejo, ¿sabes? Yo creo que sí, Mariela, que lo he visto, ¿eh? Me suena de haberlo visto en alguna parte, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? No, de... ¿Ah? ¿Ese ruido, Mariela? A ver. Ahí parece que hay... Ahí parece que hay algo. ¿Qué? 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 No, de hecho, no hay gusto, ¿no? No hay algo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 Ahí hay algo raro, ¿no? A ver, vamos, y no se ve nada, Mariela. No. Mariela, mira, ve, no hay nada. No hay nada. Qué extraño, eh. Qué raro, Mariela. El viento pasa liso. Aquí. Esto es más extraño, Mariela. Aquí ni nada. Parece como si nos estuviera espiando. Pero, ¿y por ahí no hay nada? Cosa más extraña, Mariela. Vamos a continuar por aquí, Mariela. Bien, bien. Mariela, vamos, vamos. ¿Por dónde está? Mariela. Mariela, Mariela, ahí está. Pero, ¿qué quiere de nosotros? ¡Nos, tía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos son pepino! ¡Hey, morro! ¡Oh, un detective! ¡Qué épica persecución! ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Tú eres el culpable, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Yo soy Kiri, el rey pepino! ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Ya sáquenme! ¡Era bait! ¡Veamos qué hay en esta casa! ¡Oh, pero no hay nada que me pueda llevar! ¡Ay, pobrecito! ¡Aquí duerme! ¡Rápido! ¡Baja todo! ¡Él lo necesita más que nosotros! ¡Al fin salí de la chamba! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Gracias, quien sea que lo haya hecho! ¡Hiciste lo correcto, Bob! ¡Qué aburrido estoy! ¡Derecho, youtuber! ¡Oh! ¡Mil subs, tío! ¡Vaya! ¡Ya somos 100.000! ¡Vualá! ¡La placa de oro! ¡Soy rico! ¡De vacaciones en mi yate! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Que me hackean el canal! ¿Quiénes son ustedes? ¡Le debes a Coppel! ¡No! ¡No se lleven mis cosas! ¡Ni modo! ¡Toca vender pollo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Me atusen! ¡Uno! ¡No se vale a alguien! ¡Hiciste trampa! ¡Felicidades, hijo! ¡Tienes 18! ¡Wow! ¡Seguro son las llaves de un carro! ¿Ah? ¿Un palo? ¡Papá, ya te dije que me gustan las chicas! ¡Es una pala! ¡Tienes 18! ¡Vete a chambear! ¡Ser adulto y chambear es difícil! ¡La chamba es eterna! ¡Mesero, cancelé la orden! ¡Recorde que soy vegano! ¡Am, nam, 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 nam! ¡Qué rico está el césped! ¡Primer día! ¡Día 2! ¡Haciendo Mewing! ¡Tercer día! ¡Haciendo Mewing! ¡Nada mal! ¡Cuarto día! ¡Quinto día de Mewing! ¡Sexto día de Mewing! ¡Finalmente soy el rey del Mewing! ¡Miau, miau! ¡Oh, ¿quién eres? ¡Peliemos! ¡Tú ganas! ¡Señor gato! ¡Tú le hiciste esto, ¿verdad? ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Me rindo espejo! ¡Ja, ja! ¡Siempre gano! ¡Soy un pingüino! ¡Yo una horca! ¡Y te voy a comer! ¡Pero por qué! ¡Porque soy una horca! ¡Si no me comes, te invito unos tacos! ¡Qué rico! ¡Te perdono! ¡Hice la comida! ¡Wow, gracias! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Pero qué rico está! ¡Qué bueno! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Qué rico estuvo! ¡A uno comas! ¡Tomaré una foto! ¡Shimmy, shurri! ¡Manden ayuda! ¡Ya va en camino la policía! ¡El ejército! ¡El FBI! ¡Llegamos, llegamos! ¡Qué bueno! ¡Me dejaron tarea y no sé cuánto es uno más uno! Tranquilo, te ayudaremos. Mira, uno más uno es tres. ¡Qué feliz soy! ¡Guasa! ¡A ver, préstame tu bolso! Atrevido, regresa a mi bolso. No tiene salida. ¡Regrésamelo! ¡Yo solo quería darle comer a mi gatito! ¡Ay, criaturita! Muy bien, quédate con mi dinero. ¡Gracias! ¡Denme dinero! Porque nadie me da dinero. Tengo una idea. Voy a hacer Mewing. ¡Wow, hace Mewing! Tome todo nuestro dinero, señor. Mewing es eterno. Día uno de gym. Día dos de gym. Día tres de gym. Día cuatro de gym. Quinto día de gym. Sexto día de gym. Les enseñaré cuánto es uno más uno. ¡Qué aburrido! ¡Me mandaron un meme! ¡Ja, ja, ja, momazo! ¡Oh, qué pasó! Y como pueden ver, esta es la respuesta de uno más uno. ¡Aceituna! ¡Oh, huevos! ¡Qué grandes! ¡Los agarraré! ¡Hey, por qué me agarras los huevos! ¡Oh, qué me vas a hacer! ¡Te agarraré los huevos de vuelta! ¡Ah, bueno! ¡Vete a jugar con la arena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arena, arena, arena! ¡Wow, un castillo! ¡Qué bonito! ¡La haré más grande, sí! ¡Papi, papi! ¿Te gusta mi castillo? ¡Peperoni! Ejército polluyoso, hoy es el día de nuestra venganza. Por nuestros hermanos. ¡Ataquen, ataquen! ¡Nadie se salvará! ¡Cómo se atreven! ¡Prepárense! ¡Se viene voz final! ¡Te despido! ¡Fuera de la chamba! ¡Me quedé sin chamba! ¡Oh, una roca! ¡Pico, pico, pico! ¡Nada mal! ¡Soy rico! ¡Oh, un taxi! ¡Le haré una broma! ¿Me puede llevar a la luna? ¡Vale! ¿Pero cómo? ¡Me subiré a ver qué pasa! ¡Abróchese! ¡Es un largo camino! ¡Llegamos! ¡Churrumáis! ¡Día 1 de ensalada! ¡Día 2 de ensalada! ¡Día 3 de ensalada! ¡Día 4 de ensalada! ¡Finalmente soy vegano! ¡Mami, ¿me compras esto? ¡Mami! ¡Ay, no, me perdí! ¡Debo sobrevivir! ¡Está lloviendo! ¡Un oso! ¡Ay, no, nieve! ¡Manuelito, vámonos! ¡Mami, ¿dónde estabas? ¡En el pasillo de al lado! ¡Vas a ser papá! ¡Oh, cómo llegó eso ahí! ¡Oh, qué hora es! ¡Debo ir por leche! ¡Estoy listo, vengan por mí! ¡Volveré cuando mi hijo sea rico! ¡Hora de cortar el pastel! ¡Para que alcance para todos! ¡Para que alcance toda la semana! ¡Para que alcance todo el año! ¡Cuidado, no te vayas a tragantar! ¡Mejórame el baño! ¡Baño con sonido! ¡Mejóralo más! ¡Baño 4x4! ¡Más! ¡Exijo más! ¡El papabaño! ¡No es suficiente! ¡El baño cósmico! ¡Ajú! ¡Oh, un panal! ¡Lo voy a reventar! ¡Toma esto! ¡Ay, se enojaron! ¡Mira nada más! ¡Nuestro duelo va a ser épico! ¡Empecemos! ¡Hey, Chiqui Baby! ¿Damos una vuelta? ¿En ese carro? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿O este? ¡No! Yo decía este. ¡Wow! ¿Me puedo subir? ¡Ah, lo siento, pero no subo interesadas! ¡Oh, ja, ja, ja! Soy Carnívoro. Y esta es mi sala. Mi cocina. Mi cuarto de baño. El dormitorio. Mi vehículo. ¡Quiero salchicha! ¡Más grande! ¡No es suficiente! ¡Agrándamela más! ¡Me gustan más grandes! ¡Bien! Ponme otra para llevar. ¡Mayonesa! ¡Más mayonesa! ¡Necesita más! ¡Mucho más! ¡Me falta un poco! ¡Me quedó rico! ¡Wow, nieve! ¡Hice un PC de nieve! ¡Yo hice un Veracruzano de nieve! ¡Yo hice un carro de nieve! ¡Yo una casa de nieve! ¡Ja, ja! ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Uno más uno! ¡No sé cuánto es! ¡Hey, chaval! ¡La respuesta es dos! ¡Ajá! ¡Y gracias! ¡Espera! ¿El perro habló? Nadie te lo va a creer, máster. ¡Chocoflan! ¡Playera! ¡No me entra! ¡Tengo una idea! ¡Baño truco! ¡Mucho mejor! ¡Ya me entra! ¡Llueve! ¡El profe no vendrá! ¿Y quién lo decidió? ¡Llegué! ¡Está nevando! ¡El profe no vendrá! ¡Yo nunca falto! ¡Facilísimo! ¡Ahora sí! ¡El profe no vendrá! ¡Hace un poco de calor! ¡Pero llegué! ¡Dame un taco! ¡Qué pequeño! ¡Mejóralo! ¡Ponle más! ¡Rápido! ¡Agrándalo más! ¡Deprisa! ¡Tal vez me llene! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Papitas con ketchup! ¡Más ketchup! ¡Más ketchup! ¡Más ketchup! A ver... Creo que no le puse ketchup. ¡Ponte a chambear! ¡Eso mezcla! ¡Martilla! ¡Construye! ¡Ponte hornillos! ¡Terminé! ¡Págueme! ¡Ja ja! ¡No te pagaré nada! ¡Como diga! ¡Chao casa! ¡Oh oh! ¡Qué malo! ¡Pescando en Bolivia! ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Mamma mía! ¿Quién eres? ¡Rar! ¡Soy el rey Bolivia! ¡Oh! ¿Qué me vas a hacer? ¡Yo vine a darte tacos! ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Mam! ¡El pico de Chris es más grande que tú! ¡Ah! ¡Mi pico es más grande! ¡Oh! ¡Tienes el pico más grande, Jimmy! ¡Picos, chicos! ¡Mira el pico pequeñito de Carl! ¡Tiene un pico muy chico! Disculpe la tardanza. ¡Tome! ¡Llegas tarde! ¡Tome! ¡Como compensación! ¡No es suficiente! ¡Las llaves de mi moto! ¡Es suya! ¡Aún no basta! ¡Las escrituras de mi casa! ¡Te perdonaré esta vez! ¡Desinstalé LOL! ¡Mis notas mejoraron! ¡Descubrí que tengo familia! ¡Conseguí un buen empleo! ¡Hice un cambio físico! ¡Ahora tengo pareja! ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Vísteme elegante! ¡Más elegante aún! ¡Necesito verme mejor! ¡No es suficiente! ¡Mejoralo mucho más! ¡Perfecto! ¡Listo para visitar a mi abuelita! ¡Hazme una chaqueta, abuelita! ¡Claro, mijo! ¡Wow! ¡Ahora! ¡Hazme un carro! ¡Ya voy, ya voy! ¡Genial! ¡Hazme una casa! ¡Voy, voy, voy! ¿Me gusta, nieto? ¡Caracoles! ¡Santa me trajo carbón! ¡Lo que no sabe! ¡Es que soy norteño! ¡Y este carbón lo usaré para una carne asada! ¡Nom, niom, 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 niom! ¡Rico! ¡Soy tan fuerte que levanto un carro! ¡Ja! ¡Yo levanto un camión! ¡Ah, sí! ¡Pues yo un avión! ¡Yo la torre Eiffel! ¡Y yo la luna! ¡Yo cargo un agujero negro! ¡Ja, ja! ¡Novatos! ¡Dame un café caro! ¡A eso ya más caro! ¡Toma! ¡Dame algo mejor! ¡Nada mal, pero quiero algo mejor! ¡Toma! ¿Café bañado en oro? ¡Toma mis ahorros! ¡Mejoralo! ¡Café con diamantes y oro! ¡Qué rico! ¡Soy payaso! ¡Mira mi casa! ¡Mi sala de estar! ¡Mi bella mujer! ¡Aquí duermo! ¡Mi cuarto de baño! ¡Esta es mi cocina! ¡Mi carro! ¡Ya mi soda! ¡Se me salió la espuma! ¡Mi piso! ¡Mi casita! ¡Ay, el vecindario! ¡No, la ciudad! ¡Creo que tenía espuma! ¡Hey, taxi! ¡Llévame a mi casa! ¡Rápido! ¡Acelera! ¿Eso es todo? ¡Acelera! ¡Qué lento! ¡Ve más rápido! ¡Llegaré tarde! ¡Más rápido! ¿Podemos regresar? ¡Olvidé mi celular! ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde!